En estos últimos meses hemos estado preocupados por conocer cuáles son esas herramientas digitales que podemos utilizar para nuestra clase, para que sea más activa y más participativa. Pero de por sí las herramientas digitales no son la solución. Mi nombre es Gerardo, soy docente y fundador del Instituto de Tecnologías para la Educación. Efectivamente, las tecnologías son un complemento importantísimo para tu clase, pero no garantizan el éxito pedagógico. Por eso debes aplicar una hoja de ruta que nosotros hace un tiempo venimos promoviendo desde el instituto y que se fundamente en el ciclo del aprendizaje. Esta hoja de ruta te va a ayudar a alinear todos los elementos de la formación online para que genere los mejores resultados y se divide en cuatro etapas, como la planificación, la elaboración, el desarrollo y la evaluación y el monitoreo. Y en la etapa 1 necesitas hacer una buena planificación para poder utilizar cualquier herramienta digital o cualquier metodología. En la etapa 2 debes seleccionar o elaborar los materiales, los recursos educativos o las actividades de evaluación que vas a utilizar para tu clase. Y en la etapa 3 vas a combinar ya todos estos elementos conjuntamente con las herramientas, con las plataformas que has planificado para que sí genere los mejores resultados en tu clase. Y por último, en la etapa 4, te recomiendo que hagas un monitoreo, hagas una retroalimentación preguntándole a tus estudiantes para conocer cuáles fueron los resultados de todo lo que has venido haciendo en tu clase con todas las herramientas que has venido utilizando. De esta manera vas a estar en esta mejora continua. Y para terminar, quisiera que me cuentes cómo vienes aplicando las herramientas digitales en tu clase y déjame tu comentario y si te gustó este video, compártelo con las personas a quien crees que les puede interesar. ¡Gracias!